El agitado ritmo de vida nos obliga cada vez más a estar alejados de nuestros hogares. Es ahí donde la tecnología entra en juego para hacernos la vida más sencilla y acortar las distancias. Yo soy Andrea Figueroa y hoy nos encontramos en el Centro Comercial Millennium. Y esto es Caracas Tech 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que queremos conocer y lo podemos hacer de forma sencilla. Este año, como la tecnología también evoluciona a paso muy rápido, tenemos los cuatro principales fabricantes de teléfonos inteligentes y tabletas. ZTE, Huawei, Samsung y RIM. Y también está Siragon de Venezuela ofreciendo también una nueva tableta que anunciaron hace poco. Así que creo que para los usuarios va a ser una buena oportunidad de probar y de comparar porque va a tener prácticamente todos los productos que vamos a ver en Venezuela hasta finales de año. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz de poder participar en una feria de tecnología en el nombre de Corporación XDV, representantes exclusivos de Xerox para Venezuela. Bueno, la verdad es que tenemos una gran variedad y tenemos una gran gama en distintos servicios. Tenemos en Movistar TV Digital, estamos prontos a lanzar nuestros canales, 23 canales en alta definición. Tenemos también en nuestra plataforma móvil, somos la operadora con más equipos inteligentes, los smartphones. Tenemos aproximadamente el 27% de nuestros usuarios ya tienen un equipo inteligente. Y creemos y sabemos de qué se va a ir el incremento y para ellos es que estamos haciendo todas estas adecuaciones. Aquí disfrutando, igual que ustedes, viendo el estanque que pusimos esta vez. Y bueno, viendo, por supuesto, viendo todo lo que están ofreciendo todas las marcas aquí en Venezuela y bueno, súper interesante todo, ¿no? Es la primera vez que nosotros estamos participando en el Caracastec. De verdad ha sido una experiencia bastante buena. Ha habido mucha receptividad del público. Fíjate, a nivel de los canales electrónicos, obviamente existen muchísimos adelantos. Uno es el que podemos ver aquí, como lo es la incorporación de la promotora virtual, la cual ayudaría a los clientes a inducirlos hacia el uso de los canales electrónicos y sobre todo a distinguir cuáles son las ventajas que tiene a través de los canales electrónicos sin necesidad de ir a una agencia física. La parte clave de que estamos aprovechando este evento es para decirles a todos que los ZTE no solo tiene equipos de baja y media gama, sino que tiene smartphones que están preparados para ir a trabajar sobre las redes de cuarta generación. Además, el alcance que va a tener el público a ellas porque lo vamos a empezar a tener en distribuidores, o sea que cualquier persona va a poder tener alcance a estos teléfonos y a las tablas, que son muy competitivas y a unos precios muy competitivos. De hecho, el año pasado tuvimos muy buenas referencias a este evento, lo cual entonces consideramos en este momento esperar, no haber hecho antes, sino esperar a este evento para el lanzamiento de esta gama de smartphones. Esto ha sido todo del Caracas Tech 2011. Cuatro días fascinantes donde la tecnología y la información han viajado a través del ritmo de las redes sociales y del Wi-Fi. Me encantó haber compartido con ustedes. Yo soy Andrea Figueroa y nos vemos en una próxima edición.